¡Escúchame, házeme el favor! ¿Se puede saber qué te pasa? ¿Se puede? Yo te amo, me guapá. Ay, no me digas esas cosas, que mi papá me mata. ¿Qué te pasa? Mira que para santa ya tengo a mi madre. Yo me bajo en la próxima. ¿Y usted? Sábados y domingos en el Teatro del Notariado. Localidades en Ávita.